Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. Soma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Solonegocios. Mi nombre es Tania Olivier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden, también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen alguna duda, comentario o algo que nos quieran escribir, nos pueden hablar también al teléfono de cabina 613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690 por medio de WhatsApp. También recuerden que estamos en la plataforma de Facebook y nos pueden hacer comentarios a través de ella. Y el día de hoy es jueves y el equipo de Utec Border viene a platicar un poco del tema del empleo. ¿Qué está pasando ahorita actualmente en la actualidad? Y entre ellos, las iniciativas que se están realizando en la región también tras esta situación que estamos viviendo como sociedad realmente a nivel mundial, pero principalmente aquí localmente en Ciudad Juárez. Y es por eso que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Edrey Méndez, posición en BPC. Su posición es New Business Manager. Bienvenida, Edrey. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y venirnos a platicar acerca de todas las actividades que se están haciendo y se están promoviendo a través de su organización. BPC acaba de integrarse al equipo de Utec Border hace, pues en este mes, bueno, en el mes pasado, porque ya es julio. Y bueno, pues comenzamos ya en ciertas pláticas porque habían algunos eventos o temas educativos que ustedes también están trabajando a favor de la capacitación para jóvenes, para niños también entiendo que tienen un programa que están impulsando también. Y bueno, todo eso porque sabemos que para fortalecer a nuestra gente, pues necesitamos capacitarnos día con día. Pero hay una iniciativa, un reto en el cual, pues próximamente vamos a participar también como organización y este reto es un reto BPC. ¿En qué consiste, Edrey? Sí, muchas gracias, Tania, por darnos esta oportunidad de platicarles. ¿Sabes qué? BPC siempre ha sido una compañía que se interesa por ayudar a la comunidad. Desde hace más de cinco años hemos estado escogiendo lugares en donde podemos aportar algo. Incluso ha habido lugares en donde hemos dado algunos cursos, ayudarles a los niños a motivarse, para que sigan estudiando, ayudándoles con algunas habilidades de nuestro staff para que ellos las pasen a los niños. Y entonces nace una iniciativa de BPC que se llama B-Community. Entonces tenemos esta iniciativa de cada año ponernos un reto de estar ayudando a ciertas organizaciones. Incluso también tenemos como la modalidad de ayudar a ancianos de nuestra ciudad, pero pues sí nos hemos enfocado como que a comedores donde están niños de escasos recursos o no tienen los materiales para su escuela, etc. Entonces a raíz de eso se nos ocurrió que ahorita estamos en una etapa en donde las redes sociales nos permiten exponer muchas cosas que hacemos como organizaciones, que nos gusta, la gente está totalmente viendo todo lo que tú haces. Entonces utilizar estas plataformas de una manera positiva, como ya se hace, ¿verdad? Pero pues tratando de exponer que las organizaciones o empresas pueden hacer algo más. Entonces este challenge obviamente sale de cosas así como los famosos a veces dicen, bueno, yo te reto a hacer esto, etc. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer este reto para algo positivo para nuestra ciudad. Entonces básicamente es nominar a una organización una vez que ya lo hizo esta organización y decir, ahora yo te reto a que tú organices un evento a favor de nuestra comunidad. Obviamente tú escoges cómo en base a tus posibilidades, en base a tus habilidades y esto nos va a ayudar como a enriquecer un poquito la localidad, ¿no? Entonces así nace y obviamente Utex va a tener la oportunidad de hacerlo y luego después nominar a otra organización. Y esperemos que esto sea algo totalmente viral y que las organizaciones estén comprometidas a hacer un poquito para ayudar a la comunidad. Así es. Y yo creo que es algo importante, una actividad importante que si bien, como mencionas, la llevan mes, año con año, perdón. Pero ahorita con esta situación ha sido como que un poquito más difícil, ¿no? Porque a lo mejor antes podías tú convivir directamente con las personas, hacer llegar la ayuda más rápido. Pero ahorita el hecho de que todos estamos aislados, pues es un poquito más difícil y es importante destacar que a pesar de eso podemos realmente seguir realizando este tipo de actividades para poder apoyar. Y más que nada siento que el enfoque que ustedes han tenido con los niños y jóvenes de ciertas zonas o de escasos recursos, al seguir motivándolos, a seguir sus estudios, al seguir capacitándose, es súper importante. Porque si nosotros queremos avanzar como comunidad, como ciudad, como país, o sea, realmente la educación es lo que va a generar ese cambio. Y pues es importante que estemos al pendiente de ello. Así es. Tienes toda la razón. Sí ha sido complicado por la situación que vivimos actualmente. Pero, bueno, por darte un ejemplo bien rápido, hace como unos dos, tres meses decidimos ir a ayudar a un comedor que se encuentra en Anapra. Y la verdad es que fue bien impresionante porque viven de una manera, pues sí, muy escasa. Obviamente tomamos todas las medidas de precaución, caretas, tapabocas, etcétera. Pero fuimos a donar 60 despensas para ayudar a estas familias. Y pues hay muchos niños, ¿verdad?, en esa zona. Y pudimos ver que hay comedores que no solo les dan comida, ¿verdad? Ellos les dan clases a los niños para que aprendan a leer más rápido. Dan clases, tienen tres computadoras para enseñarles un poquito más de los programas de Office. Entonces, como que todo este tipo de comedores sí tienen también esa iniciativa de que los niños sigan estudiando, ¿no? Entonces, está muy padre poder contribuir para ayudarlos un poquito, ¿verdad?, que su carga sea menos. Entonces, en este caso ayudamos con despensas, pero claro que se pueden hacer muchísimas cosas. Así es. Y la importancia de este tipo de comedores, platicábamos el martes, era que hay veces que dentro de las instituciones educativas llegan los niños y no rinden al máximo. Y entonces ya empiezas a hacer una investigación de qué es lo que está pasando. Porque puedes sacar muchas deducciones, ¿no? Desde que en casa no les están prestando atención, que a lo mejor durante todo su tiempo de educación, los maestros a lo mejor no habían dado bien sus clases y por eso no traen un rezago. Pero ustedes detectaron una situación muy específica y que se puede de cierta forma trabajar de forma inmediata, ¿no? Que es el tema de la comida. Claro. Esta institución, bueno, nosotros nos acercamos, tuvimos el contacto, fuimos, y lo que se detectó ahí es que muchos de los niños tenían un rendimiento bajo de concentración. Más que todo era concentración en sus clases. Estamos hablando a nivel primaria. Y ellos notaban que no había mucha retención del conocimiento que les enseñaban. O sea, de un día a otro se olvidaban las cosas. Entonces, una de las maestras preguntó, a ver, hizo un comentario así como cuando vamos a una fiesta, ¿quién comió? Y etcétera, ¿no? Y así fue muy, ay, pues, ¿qué nos desayunaron? Hizo un comentario así muy, o sea, ella sin saber y, pues, muchos contestaron que no. Entonces, hizo la investigación y se notó que en esa zona, pues, de pocos escasos recursos, muchos de los niños asistían a la escuela sin nada en el estómago. Entonces, yo me pongo a pensar si a veces con el estómago lleno uno batalla, habrá otras personas en retener. Imagínate esos niños sin haber comido, ¿no? Entonces, nace este comedor y comienzan a darles comida. Y después hacen otra investigación en donde el rendimiento subió. Incluso está bien padre porque muchos de esos niños ahorita ya están sirviendo ahí. Incluso están yendo a la universidad porque ese comedor tiene ya como 10 años trabajando. Entonces, ahí ves cómo a lo mejor con poquito se hace un impacto bien fuerte, ¿no? Así es. Y es importante que la gente destaque este tipo de soluciones o de alternativas porque a lo mejor hubiéramos podido dar una solución muy rápida. Y yo lo digo porque a lo mejor también a nuestros niños de las casas, o sea, en nuestra casa a lo mejor dices, bueno, no le doy de desayunar a mi hijo, salimos a las carreras. Pero realmente el impacto es tan grande, a lo mejor ahorita yo ya veo que los maestros si ya ven que no ponen atención o no tienen retención o algo ya es déficit de atención, ya están clasificando al niño cuando ni siquiera tiene nada que ver con su desarrollo, ¿no? O sea, hay una historia atrás y hay veces que yo pienso que a nivel escolar se hace ya muy fácil, ¿no? Decir, no, tiene déficit de atención y no se puede hacer nada cuando la situación era completamente diferente. Exacto. Tienes toda la razón. No podemos como que dar conclusiones, ¿verdad? Porque pues cada niño funciona de diferentes maneras y lo que se necesita hacer es esa investigación. En este caso, pues obviamente se determinó eso y se vio, ¿verdad? De hecho, ya después hasta ahí se realizaron entrevistas a los mismos niños y ellos decían, oh, es que a mí sí me ayudó mucho porque pues como que me sentía más a gusto y así, ¿no? Y yo creo que si exploramos nosotros en nuestra mente, muchos de nosotros van a decir, oye, cuando tengo hambre estoy pensando ahorita que salga que voy a comer, ahorita que salga que voy a comer. Incluso aunque tú tienes la manera de obtener el alimento que necesitas. O sea, imagínate cuando no lo tienes y no hay ni cómo pensar si lo voy a obtener o no. Pues obviamente no pones atención, no retienes nada, ¿no? Entonces, pero como tú dices, hay muchas situaciones, ¿no? Yo tengo un hijo de tres años y obviamente pues tiene lo que hace falta y yo veo que a veces él es súper distraído porque es muy inquieto, ¿verdad? Como su mamá. Entonces, este, y es una cuestión, una cuestión de personalidad, ¿no? El niño es así, ¿no? Entonces hay que buscar las maneras de cómo traer su atención. Entonces, sí, ahí es un tema así bien extenso, pero en este caso pues sí ayudó mucho eso, ¿verdad? Para que los niños subieran su, pues su desempeño y sobre todo su concentración en la escuela. Entonces estuvo muy padre. Así es. Sí, bueno, pues ahora sí que haciendo la invitación a otras organizaciones que se quieran unir a este reto, ¿verdad? Que está muy padre, muy interesante. Pues igual y si les interesa, pues coméntenos aquí en redes sociales o llámenos. Recuerden el teléfono del WhatsApp 656-6090-690 y pásenos su contacto. La verdad es que es un reto muy interesante y que pues ahora sí que la satisfacción de poder hacer un cambio en nuestra ciudad. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nos fuimos al corte en radio, pero seguimos aquí en Facebook. Y pues sí, la verdad es que yo pienso que cualquier organización, chica, grande, mediana, yo creo que pudiéramos juntarla, reunirla, hacer equipo. A lo mejor si dices, son organizaciones pequeñas y este, pues a lo mejor juntar, no sé si se pueda, ¿verdad? Dos organizaciones que impacten a un mismo lugar. Este, pues sí, ahora sí que comenzar a movernos. Y de estas historias, ¿qué otra historia te ha impactado, Edrey? Sabes que hay una historia, estuvimos participando y yendo constantemente a un albergue, pero este es de niñas, puras niñas, entre 4 y pues 17 años. Porque obviamente cuando cumplen los 18 tienen que salir de este tipo de instituciones. Y me acuerdo mucho que fuimos y la primera vez que las visitamos preguntábamos, pues, ¿qué querían hacer ellas? O ¿qué querían desarrollarse? ¿Cuáles eran sus sueños, sus planes? Y muchas de ellas, yo creo la mitad, decían, no, pues, no sé, no sé. Entonces empezamos a ir y cada una del staff de BPC platicó un testimonio para motivarlas. Y yo me acuerdo que yo les platiqué mucho, mira, yo fui comunicóloga, para mí fue bien difícil graduarme porque, pues, tuve que pagar mi universidad sola, trabajar, etcétera. Pero fue una satisfacción. Entonces, como que veían así como que, ay, mira, o sea, así se puede, ¿no? Platiqué ciertas cosas de mi niñez y ellas se sintieron identificadas conmigo. Entonces, eso es bien importante porque cuando uno llega y les platican nada más así, no, es que mira, así, 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 como que dicen, ah, qué fácil, ¿no? Pero es cuando tú logras hacer un clic con ellas, que se identifiquen con algo, es bien diferente el cambio. O sea, ellas dicen, ah, ok, o sea, batalla igual que yo, le vas a criticar igual que yo, entonces las motivamos. Después volvemos a ir porque duramos cada mes yendo, dábamos diferentes tipos de pláticas. Y cuando ya las volvemos a ver, fue bien diferente y ya te encontrabas, no, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser chef, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Entonces, este, creo que todo comienza como un cambio de mentalidad y, y, y de motivación y de querer. Y luego ya después viene obviamente el sacrificio, el esfuerzo, ¿no? Pero es bien importante que se los podamos meter aquí y entonces solito va caminando, ¿no? Entonces, esa también estuvo, esa experiencia súper padre. Sí, bueno, pues este, creo que ya vamos a regresar al aire. Ok. Muy bien, pues regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Seguimos con el tema de, bueno, estábamos con la invitada, Drey. Este, estábamos platicando de todas las iniciativas, estos retos interesantes que surgen a través de una organización donde empiezas a motivar a otras organizaciones y no nada más necesariamente una misma organización tenga a lo mejor ese, ese cargo, ¿no? O ese, esa responsabilidad, sino hacernos responsables como sociedad. Y bueno, básicamente también ustedes, o una de las razones de, de, de BPC, no sé si, si quieres platicamos un poquito, nos adelantamos en este tema de, ¿qué es BPC? Porque a lo mejor no todos, no todos lo conocemos. Claro, no, no, sí. Y bien breve, este, pues BPC es una empresa de consultoría. Nosotros nos dedicamos a dar consultoría de ingeniería especializada. Básicamente, si una compañía u organización tiene algún proyecto en donde ellos ven que no tienen la experiencia para ejecutarlo, nosotros podemos ejecutarlo de principio a fin. Obviamente esto está alineado a la ingeniería, innovación, tecnología, etc. Nuestro core business son los dispositivos médicos, sin embargo, el servicio puede ser muy amplio. Entonces, eso es lo que hace, eso es más como que la matriz, ¿verdad? Del, el, el corazón de BPC. Sin embargo, pues hay otras situaciones dentro de la compañía que se fueron desglosando en base a, a la experiencia del cliente, ¿verdad? Poco a poco fuimos ampliando el servicio. Pero básicamente eso es lo que hacemos. Y bueno, creo yo que también dentro de esta rama, de cierta forma es importante buscar el talento humano que pueda, ahora sí que atender estas necesidades que requieren las empresas de la ciudad. Entonces, eh, aquí, eh, una pregunta que yo te tenía es, y más que nada porque hay veces que nosotros estamos aplicando para un trabajo, queremos posicionarnos en cierto lugar, pero ¿cuáles son esas habilidades digitales que usted, que se buscan para, para, para los talentos, ¿no? Unos talentos que se están buscando actualmente. Mira, bueno, nosotros dentro de, de BPC manejamos un Applicant Tracking System, que básicamente es como una búsqueda inteligente de candidatos. Obviamente, eh, siempre hay, eh, habilidades específicas o cosas, eh, técnicas que nos solicitan. Entonces, si nuestro, nuestro enfoque muchas veces es, ok, me piden específicamente eso, por ese filtro me, me voy, ¿no? Pero, eh, existen muchas, ah, 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 softwares digitales que te ayudan a hacer esto. Eh, también, ah, estamos creando un ecosistema en donde los candidatos se acerquen a las, a las posiciones que tenemos, ¿no? ¿Cómo? Con creación de contenido, este, poder sacar algo que, que llame su atención y entonces ellos puedan aplicar directamente. Este, sin embargo, pues ahorita sí es bien importante, eh, que, que como, si tú estás buscando, eh, un trabajo por la situación que estamos viviendo, eh, puedas, eh, investigar o prepararte en estas cuestiones digitales porque, pues realmente esa es la manera, ¿verdad? En la que, en, eh, en la que se va a trabajar día con día. Entonces, eso es bien, bien importante. Eh, obviamente tener tu perfil de LinkedIn en tus redes sociales bien, este, bien alineado. ¿Por qué? Porque ahorita es bien fácil, por ejemplo, para recursos humanos decir, ah, ok, bueno, estoy, va a venir a entrevista a fulanito, ¿no? Y lo, ah, ta, 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 investigando. Ah, mira, en LinkedIn, ah, tienes tu experiencia y ya está. Ya no es necesario a lo mejor, ay, ¿sabes qué? Pásame su resume, ¿no? No, a lo mejor tú ya tienes tu LinkedIn y ahí puedes dar a venderte, ¿verdad? Tu, tu, tu experiencia, tus habilidades, eh, soft skills, etcétera. Y poder dar una idea de ti de manera virtual porque ahorita realmente así es como se está haciendo. Entonces, así es como lo, lo está manejando BPC actualmente. Así es. Y es que hay algo súper importante que, eh, necesitamos como recalcar. Ah, yo, yo pienso que, que también yo creo que por eso hicimos muy buena la sinergia en UTEC porque una de las cosas que nosotros buscamos es la capacitación en habilidades y en áreas digitales o de tecnología, ¿no? Entonces, ahorita, si bien hay una necesidad grande, muy grande de empleo porque muchas personas están buscando posicionarse y es, este, una, una realidad tan es así que yo ahora, no sé, hace unos, unas semanas hicimos, este, estábamos buscando un, una recepcionista y llegaron como 200 aplicaciones cuando anteriormente no llegaban. Entonces, decía, te quedas así como que, ¿qué impacto tan grande en esta, en este momento en el que estamos viviendo? Y es importante destacar que mientras mejor preparado, obviamente todos lo sabemos, mientras mejor preparados estemos, eh, tenemos más posibilidad de llegar a, de tener un trabajo. Pero, ¿qué es lo que, a lo que quiero llegar? Cuando nosotros nos empezamos a capacitar en temas muy específicos y es algo que ustedes realmente requieren porque son como que áreas muy, muy, este, concretas en temas de, muy especial, necesitan una especialidad. Realmente no sé qué tanto ustedes, qué tantas personas llegan con ustedes a aplicar. Déjame, te platico yo mi experiencia actual. Te estoy platicando que, que buscamos un, una recepcionista y llegaron 200 aplicaciones. Ahorita yo estoy buscando un programador de desarrollo de aplicaciones móviles y, eh, y me han llegado cuatro aplicaciones y yo me quedo así como que, no, necesito que me lleguen más aplicaciones. Que fuera al revés como lo de recepcionista, ¿no? Así. Exactamente, así es. Y, 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 y ahí hay algo interesante porque, digo, competir contra cuatro aplicaciones, una persona que esté compitiendo contra cuatro aplicaciones que, que postearon a una persona que esté compitiendo con 200, pues es una diferencia enorme, ¿no? Tienes más posibilidades. Exactamente. Entonces, pues, ahora sí que yo pienso que si se te dan las habilidades digitales, pues, capacítate porque, evidentemente, hay muy pocas personas que apliquen. Ahora, no sé ahí con ustedes qué tan difícil es ese reclutamiento porque es especializado. Claro. Este, bueno, nosotros a veces, como en cualquier organización, nos topamos y les llamamos los unicornios morados verdes porque a veces son muy específicos, así que dices, híjole, hay bien escasos. Pero, este, bueno, hemos tenido como de todo, de todo tipo, es, yo tengo cinco años trabajando en BPC y me he topado, por ejemplo, posiciones en donde tú dices, híjole, este, me están pidiendo específicamente que maneje este, este programa, ¿no? Y luego tú dices, no, pues, búscate un ingeniero de software o IT, ¿no? Pero yo creo que, como tú dices, si se te da la habilidad digital, que en realidad creo que se nos debe dar a todos ya, ahorita ya no le podemos hacer el feo a eso, o sea, realmente tenemos que entrarle. Pero, en este ejemplo específico, o sea, no importa que, a lo mejor tu carrera o lo que tú estudiaste no es específico eso, pero ahorita ya hay tantas cosas para que lo puedas aprender. Adelante, hazlo, estudialo. ¿Por qué? Porque a lo mejor me pidieron a mí específicamente que supiera manejar autocad, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y tú dices, bueno, pero yo estoy más allá, nunca le aprendí tanto, pero me gusta y, no sé, soy tan hábil que en cinco días le puedo manejar. Hazlo, está bien, o sea, no, ahorita como que no podemos pensar así como que, no, pues, yo soy nomás así de estas habilidades, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que aprendí, esta es mi experiencia. No, ahorita nos tenemos que capacitar, ¿qué más aprendo? Incluso psicólogos van a tener que aprender ciertas aplicaciones porque ya muchas cosas van a ser remotas, hacer los test, los test así, este, personas que no estudiaron una ingeniería van a tener que aplicar a plataformas en donde se permita toda esta cuestión virtual, ¿no? Entonces, si nos han, si nos hemos topado, este, así como que unas regs difíciles, posiciones difíciles, pero, este, si tratamos como esa parte de, ah, ok, bueno, a lo mejor no eres ingeniero industrial porque me lo están pidiendo, pero tú sabes manejar el programa súper bien, ok, va, adelante. Entonces, eso está padre porque abre el panorama a que, a que, a que gente que por hobby hace ciertas cosas puede aplicar este tipo de posiciones. Y yo creo que poco a poco, este, las organizaciones y empresas se van a abrir a eso, ya no va a ser más cerrado como, no, necesito hacer así, lo sabes usar, órale, adelante, yo quiero el resultado, ¿no? Entonces, este, no sé si responde a tu pregunta. Sí, sí la responde. ¿Y cuáles son las habilidades más difíciles o el conocimiento más difícil de encontrar en la región, en Ciudad Juárez? O sea, que lo requieren, pero nos cuesta trabajo como, como comunidad tener a esos talentos. Fíjate que, bueno, en mi experiencia, y va a sonar bien así como contradictorio, ¿no? Porque estamos viendo la era de la tecnología, pero, este, a nosotros nos piden muchos ingenieros de validaciones, que son ingenieros que validan una máquina o un producto en la industria médica, pero, y también nos piden software validation, ¿no? Que es una cuestión ya de validar el software dentro de un robot o una máquina. Y esos están escasos, son escasos, o sea, este, están muy, muy, ya tienen a lo mejor un trabajo así muy específico y están ahí, no hay gente a lo mejor que ha tenido la experiencia, a lo mejor son ingenieros, pero no han tenido la experiencia de cómo es validar un software en una máquina. Entonces, sí ha sido difícil, de hecho, tuvimos un proyecto en donde tuvimos que traernos una persona de la Ciudad de México para Juárez, para validar, era, tenían que validar un cobot dentro de uno de nuestros clientes. Entonces, literal, nos lo trajimos de allá para acá y él tenía experiencia en otras. Dicen, no, yo me la paso así en una y otra y otra y otra porque me buscan para hacer eso. Entonces, creo que son las posiciones difíciles para nosotros. Así es, y es importante saberlo porque las personas que nos estén escuchando y que de cierta forma estén alineados a esa rama o esa área pueden especializarse, ¿no? De cierta forma y es algo que no existe en la región y no es tan competido, por decirlo así. Sí, sí, este, es importante. Y bueno, dentro de lo que ustedes buscan de las personas para realmente vincularlas a la empresa, ¿cuáles son los puntos que no pueden faltar que tenga esa persona? Mira, este, bueno, sí, sí somos muy, como lo platicamos, muy específicos en los puntos. Por ejemplo, si el cliente nos solicita, no sé, cinco habilidades en cuestiones técnicas, este, por lo menos debe cumplir tres de esas habilidades. En lo que es nuestro core business, este, normalmente es la experiencia previa en la industria. Por ejemplo, si el cliente es automotriz, piden previa experiencia automotriz. Pero creo que algo bien importante y que yo he notado en los últimos años es que, ¿sabes qué? Las habilidades soft skills o blandas, que le llamamos, han tomado mucha fuerza. Este, las empresas ya están más abiertas a decir, ¿sabes qué? Le enseño, pero que tenga una actitud positiva, que tenga un interés, que tenga motivación, que tenga liderazgo, que sepa trabajar en equipo, etcétera. ¿No? Habilidades que no son como que te las enseñaron en la escuela o aprendiste, sino como esas habilidades blancas, blandas, perdón, de la personalidad. Son súper importantes. A mí me han tocado clientes que me dicen, ¿sabes qué? Y mira, uno o dos años de experiencia, pero que una persona con mucha energía, proactivo, que esté muy rápido, no importa, aquí le enseñamos. Entonces, creo que hay un cambio en las empresas en donde están buscando estas habilidades. Creo que te puede dar más, te puede posicionar mejor si las tienes, que incluso aunque no tengas la parte técnica. Ahorita yo estoy viendo ese fenómeno. Sí, así es. Y es que, bueno, y creo que ese fenómeno va a seguir como con más potencialidad, no sé cómo decirlo, este, hacia adelante. ¿Por qué? Porque es evidente que nuestras nuevas generaciones están haciendo con la tecnología y de cierta forma se adaptan y son flexibles con ella. Pero, ¿qué está pasando con esto? Nos estamos aislando, estamos teniendo, o sea, esas habilidades que desarrollábamos antes cuando nos tocaba a nosotros jugar en el parque, etcétera, ya no las estamos desarrollando actualmente. Entonces, es importante destacar esa área también. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte y regresamos aquí. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio y seguimos platicando de este tema. Y, bueno, es que, este, hablando de estas habilidades blandas, a mí me ha pasado con gente que puede tener todo el conocimiento del mundo, pero no es flexible o no comunica. Entonces, hay veces que es importante destacar que, porque no sé si hay veces que dicen, yo me voy a quedar con el conocimiento en mi mente para ser necesaria para siempre, o no sé. Este, porque traemos a lo mejor ese chip antiguo, o no sé. Este, pero no es así. O sea, ahorita realmente ya el hecho de que tú trabajas en una empresa y que en esa empresa ya no, antes yo como que yo veía que trabajaban más los departamentos de forma más aislada cuando no tendría que ser así. O sea, como que, no sé, ahorita todo ya debe estar conectado, pues por lo mismo que nos digitalizamos, ¿no? Fíjate que yo tengo un caso, una historia, que se me hace súper padre, de una chica que es ingeniera, recién egresada, yo creo que tendría unos 22 años, entró a un proyecto, este proyecto necesitaban hacer unas valediciones en China y la chica era súper así, bien andaba y les ayudaba y todo y un día le dicen, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a hacer esto y necesitamos a alguien que nos ayude. Como a veces dicen la tala chava, dice, sí, ella, órale, sí, yo, bueno, pues se fue, estuvo haciendo el proyecto allá y ella era de notas y ponía atención bien lista y lo que se ofreciera y todo. Cuando regresan, hacen el entrenamiento de esta máquina y había cosas que la persona que era encargada de este proyecto se le olvidaban y ella así como que le decía, no, esto y esto, o sea, ella viene así, ¿no? Entonces, a él le impresionó mucho eso, esa iniciativa de ella, aunque ella no supiera, ella solamente puso atención y dio un poquito más a esa iniciativa. Cuando se volvieron ahí, dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos queremos llevar a esta chica porque aprendió mucho. A ver, espérame tantito, Edri. Déjame, regresamos. Bueno, pues regresamos aquí a Solo Negocios Radio y estoy platicando aquí, nos está platicando una historia súper interesante, Edrey, del tema de la colaboración y el tema de que compartamos el conocimiento que vamos adquiriendo. No es necesario quedarnos con ese conocimiento a veces porque lo hacemos porque queremos ser necesarios en una empresa, sino que lo que importa o lo que impacta es poder abrir ese conocimiento hacia otras personas, ¿no? Exacto, exacto. Eso es bien importante porque incluso yo creo que hay que tener en la mente pues o la meta que sea igual para todo el equipo, ¿no? Para que tú digas, bueno, lo comparto y en conjunto logramos esa meta, ¿no? Pero sí es bien importante como que esa iniciativa y esa proactividad de lo que te platicaba ahorita, ¿no? de esta situación en donde una muchacha que no tenía nada de experiencia pues estuvo en una posición, creció de una posición a otra en cuestión de dos años solamente por su iniciativa. Obviamente fue adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Pero eso ya lo traía y fue exitosa por el hecho de estar ahí, estar ahí, yo levanto la mano, yo hago, yo voy, etcétera. Y si no tienes eso no hubiera sido lo mismo, creo, aun cuando ya supieras, no hubiera sido lo mismo. Es bien importante tener esa esa flexibilidad como lo llamabas tú. Así es. Y bueno, pues básicamente porque como comentábamos, las habilidades blandas ahorita vienen teniendo un poco más de peso más que las habilidades digitales en ciertas cuestiones porque si sabemos que la persona viene con la actitud de aprender, de desarrollarse en equipo, de ahora sí de trabajar, pues sabemos que pues lo va a poder lograr, siempre y cuando tenga un buen guía o un buen maestro dentro de la organización también afuera, yo me acuerdo y yo a veces platico y a veces no tanto esta historia que a mí en particular me pasó que entré a la maquila y yo bien contenta porque yo decía no, yo sé programar y yo sé hacer esto y yo sé hacer el otro. Salí llorando, salí llorando porque dije lo que me están pidiendo no sé nada. Pero ¿qué pasa? O sea, bueno, salí llorando, ya pasó, pasaron las lágrimas, y me puse a estudiar y igual a preguntar adentro de la empresa, afuera y todo y ya después pues ya estábamos ya pues ese departamento que nada más éramos dos desarrolladores pues ya crecía ahorita ya demasiado pero digo, no te quedas con el no sé sino buscas cómo y hay veces y hay veces que personas dicen no sé y me bloqueo o sea porque no y ya no y no dices bueno, le voy a buscar a ver si aprendo o le voy a buscar a ver cómo supero esta parte, ¿no? Sí, eso es bien importante. Yo creo que todo se puede aprender. Obviamente, si hay algo que tú tienes ese feeling y obviamente cosas que tú dices esto me gusta hacer, esto me apasiona. Yo, la verdad es que yo siempre le doy ese consejo. Tengo yo dos hermanas pequeñas, una de 11 años y una de 17 y porque con mi hijo todavía no estoy usando ese, ahorita estoy en otra etapa y él está muy chiquito pero yo a mis hermanas les digo es que busca algo que te apasione, que realmente te guste hacer. ¿Por qué? Porque te vas a topar con los obstáculos que normalmente la vida pone pero como te apasiona y te gusta tanto te va a ser fácil sobrellevarlo si no vas a tirar la toalla como dicen antes de tiempo pero si no te apasiona en el primer obstáculo vas a decir ah no pues es que a mí eso no me corresponde no sé no vas a querer dar ese 100, 200% ¿no? Entonces es bien importante que te guste para que puedas como tú dices tú saliste y dijiste no pues no sabía pero me fui a investigar porque te gustaba ¿verdad? No lo sabemos todo y nunca vamos a poder saber todo pero podemos crecer en eso. Así es y menos en esta actualidad que todo cambia todos los días. Sí, aprendes algo y ya salió otra aplicación y ya la mejoraron exactamente así es. Así es y bueno si nosotros aplicamos para un puesto Dre ¿cómo qué tú sugieres para que podamos sobresalir en 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 esta selección ¿no? de personal porque es evidente y yo no lo había vivido o sea realmente yo no no había vivido una contratación así tan como te digo esa vez de los 200 aplicaciones y digo es que no me voy a poner a leer todo o sea realmente es es muy complicado o es mucha o tienes tus actividades diarias bueno yo que no me dedico a eso entonces yo tengo mis actividades diarias y luego ver identificar a la persona correcta entonces ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías para como destacar desde la aplicación ¿no? Ajá bueno en una situación de la que estamos viviendo actualmente porque básicamente por eso a lo mejor llegaron tantos resumes a tu correo de esa posición y como estamos viviendo esta situación de COVID este creo que es bien importante recalcar en nuestro que ahorita pues es un resume y obviamente si vas a la entrevista son tus habilidades digitales porque ahorita eso es lo que está lo que estamos utilizando simplemente como estamos ahorita aquí ¿no? entonces si tú resaltas eso tú vas a decir ah va a ser para mí fácil porque ahorita lo estamos haciendo todo por Zoom estamos haciendo las juntas por Teams o hay que hacer presentaciones o hay que crear contenido o hay que crear esto yo por ejemplo en mi posición de New Business Manager yo me dedicaba anteriormente a andar en el evento viajaba este teníamos una expo iba a reuniones ahorita obviamente todo eso ya no está ¿verdad? no sabemos si vaya a volver a existir esperemos que sí pero mientras sea mientras esto pase necesitamos buscar otras cosas ¿cómo resaltas eso? mira yo sé manejar estas habilidades yo me muevo súper bien en Facebook en las redes sociales puedo hacer crear contenido etcétera ¿no? o sea resaltar esa parte y si no la sabes apréndela o sea tampoco yo pienso que sí se puede aprender como te decía y tú busques por ejemplo si vas a ir a un puesto piensa ¿qué habilidades digitales estarían usando en ese puesto en esa empresa? o sea ¿a qué se está enfrentando esa empresa por COVID? si es de ventas obviamente no vas a poder ir a visitar al cliente claro que no ¿cómo lo vas a hacer? llamando su atención por parte de redes sociales crea un contenido que le guste ¿cómo creas un contenido? pues hay que escribir hay que saber cómo lo posteas ¿si me explico? entonces hay que pensar en eso en el tiempo que estamos viviendo y cómo resaltas esas habilidades que son digitales si no las tienes aprenderlas hay muchísimas maneras ahorita de cómo aprender las cursos online cursos gratis webinars bueno hay infinidad de cosas ahorita entonces aprovecharlas yo pienso que así sería una manera en donde tú pudieras filtrar súper rápido y decir esta chica me va a ayudar así es y como tú dices ahorita hay muchas formas de capacitarnos tan es así que yo creo que con esta situación en la que estamos viviendo muchas empresas dejaron abiertos sus programas educativos para que la gente comenzara a capacitarse ¿por qué? porque es evidente que si no lo hacemos vamos a vivir una crisis económica muy muy fuerte entonces muchos ya la estamos viviendo otros están sobreviviendo otros así como que ni la han visto pasar porque evidentemente tienen que ver con temas digitales sus trabajos entonces pero hay muchas personas que que realmente o sea tienen la necesidad pero si no tienen las capacidades pues pueden hacerlo a través de estas plataformas digitales y no cerrarse porque hay veces que yo me acuerdo y más con ciertos tipos de personas y no necesariamente agrandecer porque yo ahí yo ya ya terminé yo ya en algún momento dije no tiene que ver la edad había una chica que acababa de iba a regresar de la universidad y me dijo sí Tania yo te ayudo en todos los temas de publicidad pero no me metas con la computadora yo te hago las estrategias pero yo no uso la computadora no uso Word no uso Excel no nada de eso y yo dije oh Dios mío ¿qué voy a hacer? si la publicidad ahorita es digital entonces no tiene nada que ver con las edades sino que es limitante que a veces uno siente de que necesito a la persona aquí al lado que me explique no o sea puedes hacerlo a través de una plataforma exactamente de hecho yo soy estoy totalmente de acuerdo contigo que no tiene nada que ver la edad es una cuestión de pensamiento y de creértela y aquí voy a hablar de mi abuelita pero mi abuelita paterna ella es o sea yo así como que mi abuelita tiene Facebook tiene Whatsapp y de repente te marca te manda emoticones sube memes o sea es una cuestión de mentalidad yo a ella yo la veo yo digo ella dijo no ahora ya no usan de esta manera no ok a ver enséñame a mi hijo usar el Whatsapp y tiene su Whatsapp y nos manda mensajes y todo entonces ese tipo de mentalidad de ella a ella no le no sintió así como no es que eso no es en mi tiempo no ella dijo yo me acoplo al tiempo si no no me van a mandar mensajes de los nietos a mí me pone mándame porque ella no vive aquí mándame una foto de mi nieto ahí va abuelita ella se acopló y yo creo que algo importante que tenemos que entender es que necesitamos si este obviamente adaptarnos a que la tecnología esto pero más bien como que ahorita es tienes que adaptarte al cambio o sea el cambio va a estar día porque si te fijas estamos en una temporada donde los cambios se dan meses a veces o sea ya te cambian de hecho me da risa porque tú tu teléfono bajas una aplicación y de ratito ya los 15 días actualízala y tienes que actualizar entonces el cambio es un tema que tenemos que meternos en la mente y decir ok esto va cambiando porque nos como que le tenemos miedo a eso ya no ya va a cambiar cambiar mejor ya de una vez prepararnos para eso así es sí como dices es mental realmente y pues bueno en esta era en que estamos viviendo digital pues realmente tenemos que ser flexibles y a veces que nos cuesta trabajo entonces es ahí yo creo que también donde tiene mucho impacto este tema de las habilidades blandas donde nosotros nos vamos adaptando donde sabemos enfrentar esos cambios porque efectivamente ya cuando te mueven algo en el trabajo en tu casa pues ahorita lo que pasó yo me imagino que mucha gente vivió frustración mucha gente ansiedad estrés y no nada más de estar encerrado sino de tener que estar enfrentado a una computadora o hacer el trabajo de una forma completamente diferente a la que estabas acostumbrado entonces pues realmente o sea la rutina es buena pero porque te haces como que el mejor haciendo lo mismo ¿no? de tantas repeticiones pero también es importante saber salirte de esa zona de confort y empezar a experimentar cosas nuevas claro claro y híjole yo creo que este esto es como que una lección para todos porque por ejemplo el home office ¿no? este para muchas empresas era algo que no pues no se no 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 o sea ni lo pienso ¿verdad? yo los necesito aquí y realmente viene esta situación y no hay alternativa o sea porque tiene que seguir corriendo el negocio ¿no? y yo creo que tanto para las empresas como para uno un aprendizaje es decir ay mira si puedo hacer mi trabajo en mi casa o sea si lo puedo hacer ¿verdad? o las empresas decir mira si dan los resultados entonces pues ahí fue un cambio bien bien radical si es un muchísimo esfuerzo sacrificio sobre todo para para las familias que ahorita tienen a los hijos ahí ya ves que salen muchísimos este videos de que se pasa uno por atrás y la cámara y ya se le olvidó apagarla etcétera ¿no? pero ante toda esta situación que pues de repente nos entristece también están las cosas chistosas ¿no? y debemos también abrazarlas y decir bueno estoy aprendiendo ¿no? a vivir esta situación entonces si es una cuestión difícil si es frustrante pero creo que al final vamos a sacar un provecho bien padre y nos vamos a acordar vamos a decir ay fíjate que curioso cuando pasó esa situación crecí muchísimo porque aprendí a organizar mi tiempo aprendí a ser más proactivo aprendí que si puedo estar como que en varias cosas o aprendí a que puedo comunicarme sin la necesidad de tener a la persona enfrente este aprendí más tecnología no sabía cómo hacerlo o sea es una cuestión de sí encierro pero de aprendizaje todos los días todos todos los días entonces pues no sé verle lado positivo ¿no? así es así es y bueno si alguien quisiera contactarte pedirte algún consejo ¿dónde te podría buscar? este bueno yo tengo mis redes sociales ¿verdad? de Edrey Méndez me puedo también contratar por LinkedIn pero pues en BPC nosotros somos súper activos en LinkedIn en Facebook pueden mandar un mensaje este vía inbox y este se va directo a la bandeja de marketing y yo también puedo contestar el mensaje este puedo pasarles mi correo sin problema y mi número de teléfono claro que sí cualquier cosa que nosotros podamos hacer este por por ayudar un poquito este es 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 bienvenido de hecho yo creo que es algo que me gusta mucho de BPC que es como que estamos abiertos a eso que necesitan y vamos a ayudar y es por eso que hacemos esto y y pues estamos aquí ¿verdad? participando con ustedes así es no sé si quieras que los diga aquí o te los paso y ustedes los pasan el dato pues si quieres si quieres comentarlos de una vez sí ok bueno mi correo es emendez arroba bpc inc punto com ese es el correo de la de la del trabajo y mi celular es el 656 336 8025 y me pueden agregar a Whatsapp soy bien adicta entonces ahí les puedo contestar también sí y pues recordando también el tema de del del reto en donde pues ahora sí que ustedes nos van a nos vamos a nos van a retar ¿verdad? para hacer algo a favor de la comunidad si hay alguna otra empresa que quiera unirse pues adelante bienvenidos bueno pues muchísimas gracias Edrey por tu tiempo y por esta información que seguramente es muy valiosa en estos tiempos y siempre ¿verdad? pero en estos tiempos más para todos nosotros no muchas gracias a ustedes y a las personas que nos escucharon gracias y pues todos estamos juntos en esto todos lo estamos viviendo y esto es lo padre porque vamos a tener empatía unos con otros así es bueno pues nosotros nos vamos a un corte recuerden que estamos aquí en Solo Negocios Radio y muchas gracias otra vez Edrey nada más tenía que cerrar ahí el segmento este pues ahora sí que cualquier persona que tenga alguna duda alguna sugerencia alguna empresa que quiera entrar al reto este ahora sí que ayudar pues realmente siempre es necesario y pues yo creo que Juárez ha destacado por ser una ciudad resiliente pero es resiliente porque su comunidad realmente está al frente y está apoyando en todo lo que puede así es así es no este yo creo que este en Juárez hay mucho amor por la gente y creo que el reto se va a hacer así muy padre y se van a unir más así es bueno pues muchísimas gracias Edrey no sé si quieras comentar algo más antes de que entremos al aire bueno antes de que entre al aire ya sé no no para nada muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a tus órdenes gracias seguimos en contacto claro que sí y bueno pues ahora sí que este tema ha sido de gran importancia para nosotros el nosotros poder capacitar siempre en temas de tecnología recuerden que JUTEC es una organización donde promueve ahora sí o incentiva a la población a capacitarse en temas de tecnología no importa la edad si somos chicos grandes ahorita ya lo vimos con el DREI que no importa realmente la edad hay personas que no que no aceptan de cierta forma tan fácil capacitarse en temas tecnológicos y son muy jovencitos y apenas están saliendo entrando a la universidad bueno pues nosotros regresamos aquí a solo negocios radio estuvimos platicando aquí con el DREI acerca del tema de las habilidades de los trabajos de lo que se está buscando actualmente de cómo nosotros podemos destacar de cierta forma cómo se dice el tema de las habilidades blandas etcétera y ahorita quiero platicarles un poco DREI nos estaba platicando mucho acerca de las habilidades blandas en las cuales nosotros tendríamos o tenemos que destacarnos para poder ser ahora sí que más competitivos o tener ese ese cómo se le llama pues ese ese empuje a lo mejor en lo que son nuestras redes sociales nuestras redes sociales perdón en nuestro trabajo y esas habilidades blandas cuáles son bueno déjenme les platico cuáles son las que vamos a empezar a hablar las habilidades necesarias que nosotros necesitamos desarrollar para estos trabajos del futuro una de ellas es y es algo interesante que es algo que que leí dice el manejo de las matemáticas la ciencia tecnología tienen un peso importante ahorita en las habilidades que se aprecian en este momento ese pensamiento abstracto el pensamiento saber programar saber temas este analizar verdad los números en temas de matemáticas es un trabajo es una habilidad que necesitamos nosotros desarrollar para estos programas del futuro entonces es importante porque es importante destacarlo porque porque muchos de nosotros realmente huimos a ese tema y nosotros decimos no matemáticas no no lo vamos a ver no nos gusta no nos interesa y entonces a veces elegimos una carrera para poder capacitarnos y hasta la elegimos con esas ganas de que no tenga nada que ver con matemáticas y cuando ya va a ser una necesidad y esto por qué porque si bien ustedes recuerden ahorita en temas de tecnología en temas de información en temas de este de que nosotros estamos empezando a vivir requerimos hacer muchos análisis de la información que a veces recabamos en el software que estamos usando en el trabajo hay veces el jueves pasado platicamos con un ingeniero y nos dice bueno hay gente que llega con su gerente y le dice oiga pues vamos a empezar a digitalizarnos vamos a promover esta nueva tecnología pero llega porque a lo mejor lo vio que ya lo implementaron en otro lugar en alguna otra empresa pero cómo le dices a tu gerente o a las personas que toman la decisión de hacer la compra la adquisición de ese de ese producto que tú estás proponiendo o de ese servicio cómo le dices que es importante para la empresa no hay otra forma de hacerlo más que haciéndolo con números y decirle bueno si nosotros implementamos esta nueva tecnología nosotros vamos a obtener estos beneficios ¿por qué? porque a lo mejor vamos a tener estos ahorros o porque a lo mejor eso nos va a ayudar a ser más productivos en la línea de producción o porque a lo mejor vamos a alcanzar más ventas ahorita por ejemplo en uno de los negocios en los que he estado trabajando asesorando o viendo esta transición que vivimos en temas de COVID se vino lo que fue el tema de ventas y ventas e-commerce ¿no? ¿qué quiere decir? que a través de una plataforma digital empezamos a vender los productos ¿por qué? porque si no los movíamos número uno son productos que merman entonces se pueden echar a perder y entonces son pérdidas para la empresa número dos es importante que la empresa no se vaya no quebrara y tienen varias personas personas que estaban ahora sí que empleados y ese era también uno de los factores súper importantes ¿qué hacer para movernos y reaccionar en este momento sin perjudicar a nuestra gente? porque todos somos importantes entonces esa transición de decir bueno ¿cómo le hacemos? nos subimos a un e-commerce empezamos a vender los productos comenzamos a dar un servicio a domicilio que antes no existía el aprender ahora sí la logística de estas actividades entonces fue importante nosotros de cierta forma respaldar antes de que nosotros implementáramos esta acción esta nueva idea ¿y cómo? pues a través de números ¿verdad? ok pues cuánto necesitamos vender cómo necesitamos vender cómo debemos ofrecerlo cuánto de gasolina nos vamos a gastar por repartir etcétera saber comunicarnos es uno de las habilidades que son indispensables en este momento y es que si bien actualmente yo creo que la gente las personas que somos más grandes pudiéramos decir que tenemos de cierta forma desarrollada esta habilidad porque fue la forma en la que nosotros crecimos pero los jóvenes hay veces que me dicen ay cómo cómo le ayudo a mi hijo cómo le ayudo a mi sobrino cómo le ayudo a esta persona que se comunique a que exprese sus ideas a que a que a que se desenvuelva en el área laboral bueno pues es que son primero que nada son habilidades que nosotros tenemos que desarrollar y ya no es una opción ¿verdad? hay gente que por ejemplo yo en el área laboral luego digo bueno porque hay veces que hay personas que si tienen alguna duda de lo que estaban haciendo no este no la comentan inmediatamente a lo mejor les apena sienten que que está mal si preguntan entonces es importante saber esa habilidad de comunicarse ¿por qué? porque no es por ejemplo en este caso de que cuando tú tienes alguna duda y preguntas no significa que no estés o que no domines el tema significa que en ese momento o bueno a lo mejor si no dominas el tema pero a lo mejor nada más necesitas que te digan una cosa con una frase con una dirección con eso tú ya termina tú ya sabes cómo resolver esa duda que tú tenías en lugar de a lo mejor esperarte y decir bueno espero que encuentre la respuesta correcta y yo sé que todo está en internet pero ¿cuánto tiempo nos implica nosotros buscar en internet la respuesta correcta si nosotros le decimos a una persona que ya es especialista en esa área le hacemos la pregunta ahora sí que yo les digo es momento de como de quitar esas trabas esos nudos en el proceso para poder seguir adelante y así nadie sabe pues ni modo ¿verdad? ahora sí nos ponemos a investigar las habilidades de networking y es algo bien importante porque nosotros pensaríamos y yo pienso que la mayor parte de la población lo ve así ¿qué es el networking? número uno networking se le denomina la forma de que nosotros la capacidad de entablar o construir una red de contactos profesionales pero muchas veces nosotros vemos este tema dirigido a que bueno si yo tengo un negocio necesito hacer networking para que mi negocio crezca para tener más clientes para poder tener más ventas y no es así cualquier persona en cualquier momento está haciendo networking aunque nosotros estemos platicando con otros amigos con quien tú estés platicando estás haciendo networking estás haciendo que tu red de contactos crezca y entonces nosotros al momento de buscar algún llámese trabajo algo que necesitamos en casa cualquier cosa nosotros vamos a tener esos contactos y vamos a poder referenciarnos a ellos o si esa persona sabe que nosotros somos buenos en algo y alguien de sus contactos requiere algo de lo que nosotros somos buenos pues nos va a conectar entonces eso es súper importante porque yo creo que es uno de los mayores problemas que existen en la actualidad de las personas y yo esto me refiero a lo mejor un poquito más a los jóvenes que a veces se mantienen o se mantuvieron aislados por mucho tiempo en temas de videojuegos etcétera o con ciertas tecnologías o aislados simplemente de la población pero es importante porque creo yo que ahí es donde surge la situación de cuando no encuentran empleo o no encuentran cómo posicionarse porque no trabajaron con su red de contactos entonces es importante ser creativos la creatividad en este momento es un tema muy importante y es algo que no podemos dejar a un lado ahora sí que yo por ahí hay un libro no sé si ahorita lo busco y si no lo posto en las redes sociales este me gusta mucho porque son ejercicios que te llevan que puedes hacer en familia y te llevan a generar ese o a poner a trabajar ese hámster yo digo de la creatividad y decir a ver vamos a empezar a generar nuevas ideas innovar constantemente recuerden que en temas de innovación una innovación viene siendo una idea que implementamos en nuestra casa en el trabajo en el hogar en donde ustedes quieran implementarlo hasta con su círculo social qué sé yo pero que causó algo positivo y le dio un valor agregado a esa actividad en el lugar donde ustedes lo implementaron entonces hay que innovar hasta en casa a lo mejor puede ser que tengan ahorita que está muy de moda por la situación de que estuvimos en casa y la jardinería ah pues ya hicimos un sistema de riego autónomo y ya le dio ese valor agregado porque riega en el momento en el que tiene que regar por el sol por lo que tenga que ver en temas de jardinería y si no sé mucho el tema de resolver problemas es muy importante ahora sí que saber detectar una situación de conflicto y tener una estrategia para poder implementarla trabajar en equipo el liderazgo la adaptación el manejo del estrés que esto nos lleva a hablar lo que dijimos hablamos anteriormente con Edrey el tema de tantos cambios nos genera estrés pero hay que saber manejarlo en nuestra vida diaria entonces estas son las habilidades blandas que nosotros tenemos que desarrollar para pues ahora sí que destacar en nuestra vida laboral en nuestra vida profesional y también en casa bueno pues por el día de hoy terminamos el programa recuerden hoy estuvimos con el equipo de UTECH Border en temas de tecnología e innovación y en el día de hoy especialmente en temas de cómo destacar para poder aplicar en un empleo bueno pues muchas gracias Arturo en controles por tu apoyo y bueno pues los invitamos a continuar en sintonía en Radio Mexicana que tengan una excelente tarde gracias gracias Gracias.